Ha vuelto. Está cabreado. Nos está escaneando. ¿Qué? Arthur, relájate, se te está disparando la adrenalina. ¿Por qué está cabreado? Oh, no. ¿Nos inclinamos? ¿O le besamos los pies? ¿Víctor? ¡No, para, Víctor! ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Es el sistema de defensa de mi blindaje. ¡No! ¡Se ha vuelto más fuerte! ¡No puedo controlarlo! ¡Víctor, no! ¡Víctor! ¡Piensa en algo positivo, Víctor! ¡Piensa en algo bueno! ¡Khalel, no! Está confundido. No sabe quién es. Cementerio viviente. ¡Piensa en algo yo! ¡Arthur! ¡Tenemos que contenerle! ¡No, no, no! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!